Miércoles de Cocina Expuesta amigos, una vez más estoy con ustedes. Este miércoles aquí en Torreón, un día muy agradable, un día lleno de calor y lleno de recetas y de magia que les traigo hoy para ustedes. El Arte de Hacer Arte, el Instituto de Repostería Arte y Gastronomía y Daniel Varela, el día de hoy estamos con ustedes para enseñarles Cocina Expuesta, ya saben la gente que nos está viendo, pues todos me conocen. Yo soy el chef Daniel Varela, chef ejecutivo del Instituto de Repostería Arte y Gastronomía y del Arte de Hacer Arte, el lugar donde podrás encontrar todo lo que necesites para tus postres. Y bien amigos, a la gente que nos está viendo ahorita, espero que se conecten un poquito más. Recuerden que lo importante es que vayan por un papel y una pluma para que anoten la siguiente receta. El día de hoy les traigo una receta súper padre que sé que les va a encantar. Son trufas de chocolate utilizando ingredientes que tenemos en casa. Ahí la gente que se está conectando, quiero agradecerles todas sus buenas vibras, quiero agradecerles todos sus mensajes y todos sus comentarios que han dejado. Saben que a mí me hace súper feliz ayudarlos y que realmente aprendan en este miércoles de Cocina Expuesta, como en todos. Quiero agradecerles y mandarle un beso a toda la gente que nos ve de todo el mundo. Para mí es un placer estar con ustedes. ¿Tenemos comentarios por ahí, Sara? Yvette Gómez dice que si la puedes saludar. Claro que sí, te mando un abrazo fuerte, un beso. Estés muy, muy bien. Y te mandan saludos las personas que se están conectando. Un saludo a toda la gente que se está conectando. Sé que espera con ansias el miércoles de Cocina Expuesta, así como yo. Y muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Vamos a conectarnos un poquito más. Recuerden que es súper importante que compartan este video para que nos vean por todo el mundo y puedan aprender el arte de la cocina, el arte de hacer arte y el Instituto de Repostería. Antes de comenzar la clase, mientras la gente se continúa conectando, aprovecho para pasarles la información de unos diplomados que vamos a tener, para invitarlos a todas las personas de Torreón, a todas las personas de México a que cursen este diplomado, esos tres diplomados que les encantará. El primero empieza el 4 de... no, perdón, el 25 de junio, ya tengo aquí anotaditos todas las fechas. 25 de junio al 6 de julio es un curso de verano para toda la gente que quiera aprender a fabricar flores, esculturas, hacer detalles para los pasteles de boda. Bueno, los invito a que vengan al Arte de Hacer Arte y al Instituto de Repostería. Este diplomado intensivo o curso de verano inicia el 25 de junio, termina el 6 de julio, donde vas a aprender a ver dos temas diferentes, dividiéndolo, bueno, en dos módulos. El primero se llama Chef Confeccionista de Flores y, bueno, la siguiente semana Chef Escultor, donde vas a aprender a hacer muchísimas masas, muchísimos procesos, pigmentaciones, a crear figuras únicas y los invito para que vengan y aprendan con nosotros. También vamos a iniciar dos diplomados que va a ser con valor curricular, Chef Repostero Panadero y Diseñador y Creador de Pasteles. Los invito a que vengan, estos dos cursos están súper padres. El primero de Repostero Panadero quiero explicarles un poquito de qué se trata, porque por ahí la gente tiene dudas de qué vamos a aprender a cocinar y todo esto, ¿no? Mis cursos son 100% prácticos, pero no quiere decir que la teoría sea menos. Entonces también les enseño a entender un poquito de los ingredientes a base de la teoría, por qué existe, para qué existe, quién la creó y por qué la creó, ¿no? En este curso vamos a aprender a hacer desde las bases de la repostería francesa, como pastas, masa sucré, pasta brisé, pasta masa quebrada. Con estas masas vamos a formar diferentes tipos de galletas. Luego viene una de merengues donde aprendes a hacer los tres tipos de merengues, francés, japonés, italiano. Y entonces en este tipo de merengues también aprendes a hacer los macarrones, pablovas, entre muchos otros postres. Hay una clase que se llama masas, por ahí si no me equivoco, donde aprendes a hacer la pasta choux o la pate choux, donde de este derivan los eclairs, profiteroles, croquenbush, santonoria, entre muchos otros postres, chicos. Está súper padre porque les enseño las bases. Recuerden que es bien importante que aprendan las bases para que ustedes comiencen a crear, experimentar y comiencen a diseñar sus propios postres. ¿Tenemos dudas por ahí, Sara? No, se están pidiendo que sí puedes hacer un curso online porque hay mucha gente de fuera que no puede venir aquí a Torreona a tomar la clave. Claro que sí. Por ahí, espérenos poquito, ya estamos desarrollando estos cursos. En menos de lo que se imaginen lo van a tener por ahí. Los invito a los cursos presenciales también a la tienda, al Instituto de Repostería, donde van a aprender a hacer muchísimos postres más. Claro que sí, a las personas que viven lejos pronto les daré esta sorpresa de todos los cursos en línea que vamos a tener. Estamos trabajando en ellos. Y bien, también aprovecho para invitarnos a nuestras páginas institutoderepostería.com, diagonal chat, donde vas a poder encontrar toda la información para los cursos que les acabo de mencionar. ¿Sí? Les mando un fuerte abrazo a toda la gente que nos está viendo y vamos a comenzar con la receta. ¿Dudas por ahí, Sara, antes de comenzar? No. Bueno, nos dicen también que puedes hacer un curso online, un diplomado. Claro que sí. Estamos trabajando en eso. Les digo, en menos de lo que se imaginen, van a tener estos cursos ya en su computadora en frente de ustedes. Les va a encantar. Solo espérenos un poquito para darles toda la información. En menos de que lo que se imaginen ya van a tener sus cursos. ¿Sí? Y bien, chicos, vamos a comenzar con los ingredientes. De este lado, Sara, acércate, por favor. Tenemos de este lado 300 gramos de chocolate semiamargo. El chocolate que ya habíamos utilizado en nuestras clases pasadas. Tenemos también de este lado 75 gramos de crema. Quiere decir que voy a utilizar un 25% de crema espesa ácida o crema líquida por un 75% chocolate. ¿De acuerdo? 25, 75% de las cantidades que tú quieras. En esta ocasión yo estoy utilizando 300 gramos y 75 gramos de crema espesa ácida. ¿Sí? Recuerden la importancia del chocolate. En esta ocasión estoy trabajando con chocolate de marca Alpesi, que lo puedes encontrar en cualquiera de nuestras dos sucursales. O bien, si no tienes este tipo de marcas de chocolate, pues puedes utilizar cualquiera que tengas a la mano. Siempre y cuando sea un chocolate para repostería y que se pueda fundir sin problemas. De este lado también, Sara, acércate. Tenemos diferentes ingredientes que nos van a servir para hacer las costras de nuestras trufas, como coco tostado, cocoa, confitería, algunas almendras enteras, azúcar glas, polvo de almendras o harina de almendras, nueces y almendras fileteadas. También voy a utilizar, por aquí, dos cucharadas de ron, que me van a servir para darle un sabor súper delicioso. Y antes de continuar, quiero felicitar a la gente que adivinó el curso que iba a dar hoy. A todas las personas que dijeron trufa en la publicación, tienen su recetario gratis completamente. Felicidades, de eso se trata. Hay que hacer dinámicas, hay que estar siempre atentos de la página para que nos visiten. Recuerden que siempre estoy subiendo sorpresitas por ahí, para que no nos pierdan de vista. ¿Cuántos seguidores tenemos ahorita, Sara? 441. 441 personas que nos están viendo. Les mando un abrazo fuerte y un beso. Recuerden que es súper importante que compartan este video para llegar a todo el mundo y que toda la gente nos esté viendo. El día de hoy vamos a hacer unas trufas deliciosas y vamos a comenzar con el procedimiento. Bien, de este lado tenemos 300 gramos de chocolate. Y voy a mezclarlo, es un 100% con un 25, perdón. 300 gramos por 75. Ahí está el chocolate. Ahorita hace calor, por eso se ve un poquito fundido. Chequen, de hecho, el chocolate en las bolsas se ve un poquito fundido y pegado. Pues creo que no hace mucho calor. Dime. Maite nos pregunta, ¿la crema Lala se puede usar? Así es, esta es esa crema justamente. Bien, la gente que tiene otras marcas, mientras sea una crema espesa, ácida, con eso no tienes ningún problema. Voy a fundir el chocolate, que la verdad es que ya casi está fundido. Voy a ponerle unos 15 segundos a que se funda perfectamente. De este lado tengo la crema y también la voy a calentar para que tenga una temperatura muy similar y no produzca un choque térmico o un choque de temperatura, ¿de acuerdo? ¿Dudas, Sara? Carmen García, ¿puede decir cuánto es en onza? Mira, una onza comúnmente son de 28 a 30 gramos o mililitros. Entonces te recomiendo que mejor tú lo midas, porque recuerda que no es la misma densidad, no es el mismo volumen, una taza de chocolate a una taza de crema a una taza de azúcar. Sigue las indicaciones en cuanto a cantidades que te digo o bien pésalo una vez, haz tu conversión para que la tengas siempre en onzas. De este lado 300 gramos de chocolate y 75 gramos de crema espesa, ácida. La crema espesa de la misma manera la voy a calentar perfectamente para que tome una temperatura y al momento de mezclarla no se formen grumos o no se formen esos pedacitos de chocolate por ahí duros, ¿no? ¿Dudas por ahí, Sara? Dice la repostera feliz. Buenas tardes, Dani. Hola, buenas tardes. Comentaste que vendrías a Guadalajara. Mi pregunta es, ¿vendrás a dar algún curso? Si es así, ¿me podrías decir en qué lugar para ir y conocerte? Claro que sí, repostera feliz. Te mando todos los datos y la información. Ahorita estoy abierto a visitar cualquier parte de México para las clases. Comúnmente yo voy a Guadalajara por unas compras, algunas cosas que quiero traer porque pues en ese lugar los ingredientes son muy padres y que no se encuentran acá en Torreón, pero claro que sí, igual organizate un curso y claro, con gusto lo damos. Yo estaré nada más visitando un poquito tus tierras. Todavía no tengo cursos en puerta ahí, pero claro que sí, estoy completamente abierto a ir para allá. La crema agria, así es, se puede utilizar en lugar de la crema espesa ácida. Lo que yo quiero es que al momento de agregarle acidez con mi crema pueda tener un sabor equilibrado. Es lo que busco al momento de integrar estos dos ingredientes. Chequen de este lado, Sara, acércate un poquito. Voy a agregar la crema caliente y el chocolate fundido. La crema tiene que estar bien caliente para que se logren homogenizar perfectamente. Y voy a comenzar mezclando. Nos pregunta Marce Cruz, si no tengo horno, ¿puedo a Baño María derretir el chocolate? Claro que sí. Y de igual manera la crema, la crema espesa también la puedes calentar en Baño María o directamente. Chicos, chequen cómo cambia completamente la consistencia. En este momento la gente se asustaría y diría, che, me corto esto, esto no sirve, ¿por qué pasa esto? Y a veces hasta lo tiran, no pasa nada. Lo único que tenemos que hacer es emulsionar perfectamente estos dos ingredientes a que tengan una consistencia más compacta, más unida, más homogénea. Voy a utilizar el globo y chequen cómo va a cambiar. ¿Dudas por ahí, Sara? Nos dice, ¿cuánto tiempo se pone la crema? Aproximadamente le puse unos 15 segundos, 20 segundos, donde la sientas que está bien bien fundida ya, bien caliente, perdón. Dice María José, ¿desde Argentina qué otra crema puedo usar si tengo crema ácida? Puedes utilizar cualquier crema, si no tienes crema ácida. Puedes utilizar cualquier crema agria, cualquier nata, por ejemplo, también puedes utilizar. Michelle dice, bueno, pregunta que si puede ser crema para batir. Sí puede ser crema para batir, pero al momento de adquirir o mezclar, perdón, una crema ácida, una crema espesa, me da como resultado una textura más densa, más firme. Si yo utilizo una crema para batir que comúnmente son líquidas, voy a tener un resultado más húmedo, más suave y no va a ser la misma textura de la trufa. Lo que yo te recomiendo es que bajes la cantidad de crema, a lo mejor ponle entonces 50 gramos por 300 y vas a tener una textura muy bonita. Pero claro que se puede. Solo recuerda que sí es importante que conozcas y puedas entender las texturas de cada uno de los ingredientes. Gloria Hernández dice, Chef, ¿qué opinión tienes de los productos MyBaker & Chef? Me gustan. Nosotros vendemos algunos productos MyBaker & Chef y sí me gustan. La verdad es que son muy padres, económicos, los puedes emplear en muchísimas cosas. Aquí ya no les dije, chicos, perdón, agregué dos cucharadas de ron, de una a dos cucharadas de ron para que le dé este saborcito licor rico en nuestras trufas. Bien, chicos, recuerden que es súper importante que compartan este video para que la gente que está en todo el mundo cuando nos conozca y conozca estas recetas en su cocina expuesta. Nos pregunta Esperancita, ¿la crema agria cuál podría usar en Estados Unidos? Mientras sea una crema espesa, no hay ningún problema. Yo te recomiendo, no sé la verdad qué marcas puedas encontrar fácilmente en el supermercado, pero chéquate nada más que sea una crema espesa. Esta crema que le utilizas comúnmente para algunos platillos salados, ¿de acuerdo? Bien, de este lado ya tenemos entonces tres ingredientes. Crema espesa, tenemos el chocolate, tenemos dos cucharadas de ron y voy a agregar extra una cucharada de cocoa. Aquí recuerden, chicos, la gente que nos está viendo, es súper importante que entiendan las bases. Una vez que tengan las bases y que las entiendan, entonces podremos experimentar con muchísimo más sabores. Si no quiero agregarle cocoa, le puedo agregar algún ingrediente seco, le puedo agregar almendras, polvo de almendras, nueces, le puedo agregar coco. Ustedes experimenten y jueguen. Recuerden que es bien importante que experimenten. A base de los experimentos y la gente que empieza a improvisar es donde se sacan los mejores productos, los únicos productos. Entonces experimenten, creen, conviértanse en creadores de recetas, de pasteles, de postres, que esto los harás todavía ser más únicos. Luna Azul pregunta, ¿qué otro licor se puede usar? El licor que quieras. Puede ser a lo mejor un brandy, un ron, un whisky, vodka, ¿sí? Una vez que yo tengo integrado la crema con el chocolate, entonces esto se unen perfectamente al momento de agregar el licor, no tengo problemas con que se me vaya a cortar o voy a hacer una reacción que no vayamos a querer, ¿de acuerdo? De este lado ya tengo mi mezcla y la voy a meter al refrigerador, ¿sí? Dudas por ahí salen mientras acércate a los ingredientes. Pone Violeta Hernández. Hola, ¿la crema es la normal de cocina para enchiladas? Exactamente, exactamente. Es la normalita que utilizas para tus enchiladas deliciosas. Claro que sí. Y Juan José Gómez pregunta, ¿es necesario licor? No es necesario licor. Claro que no es necesario licor, es de acuerdo a gustos. Yo te paso los ingredientes y el procedimiento para que veas que no hay ningún problema en agregarle un ingrediente de este tipo al chocolate. Muchas veces la gente se asusta y dice, pero es que no le agregues licor porque se va a cortar, pero es que no le pongas estos ingredientes porque va a pasar esto. No, en esta receta sí puede. Siempre y cuando tú hayas mezclado la crema con el chocolate, los unificas, los integras perfectamente y puede aceptar esencias, licores y cualquier otro tipo de destilado que puedas emplear en esta receta, ¿de acuerdo? Va llegando gente y nos piden que si puedes repetir los ingredientes, por favor. Claro que sí. Chicos, los ingredientes, yo les recomiendo a la gente que apenas se está metiendo en el canal, en el video, que cuando termine el video le vuelvan a dar play para que chequen todos los ingredientes. De esta receta está padrísima, son unas trufas, ya hice la mezcla de chocolates. Chocolate, licor, crema, tres ingredientes perfectamente unificados. Voy a dejarlo enfriar un poquito y nos vamos a la parte de la decoración. María José de Cruz dice, si quiero hacer para niños, ¿qué le pongo que no tenga alcohol? Fíjate, si lo quiero hacer para niños, por ejemplo, yo le pondría alguna mermelada o jalea para que le diera ese saborcito rico. Por ejemplo, una mermelada o una jalea de blueberry o de frambuesa, ¿sí? Bien, de este lado, chicos, tengo chocolate lácteo. Este chocolate es el que había utilizado anteriormente para mis manzanas decoradas. Lo voy a fundir en el microondas, ya saben el procedimiento. Intervalos 15 en 15 segundos, 10 en 10 segundos, hasta que quede completamente fundido. ¿Dudas por ahí, Sara? Marijó, Marijó, ¿se le puede agregar café en polvo? Claro que sí. Esta es una base. Recuerden, chicos, toda la gente que nos está viendo es una base de una trufa. Puedo agregarle café, claro que sí. Yo te recomiendo antes, Marijó, que lo diluyas con la crema. Al momento de diluirlo con la crema es como si fabricara una crema de café, donde lo voy a disolver perfectamente y ya no se van a sentir los grumos o los granitos de café tan fuertes en el momento de consumir la trufa. Perla Delgado nos pregunta, ¿el ron o whisky son de los que compras en el súper o son especiales? Pregunto porque nunca he hecho. Es de esos, son licores con los que comúnmente preparas bebidas, ¿sí? La botella de whisky, la botella de ron, la botella de brandy, la botella de vodka, son esos. No, son especiales. Hay gente que no puede consumir alcohol. Yo te recomiendo que vengas a la tienda y conozcas nuestros productos. Tenemos esencias que es sabor a tequila, sabor a brandy, sabor a ron. Si no quieren agregarle el sabor a licor o que se sienta que realmente tiene licor, bueno, pueden sustituirlo por este tipo de esencias. Viviana Álvarez pregunta, ¿con baileys quedará bien? Perfecto, con baileys quedaría delicioso. Muy, muy, muy rico. Bien, chicos, de este lado estoy preparando mi mise en place. Chocolate lácteo, ya lo conocemos, en nuestra clase de manzanas se los presenté. Y el chocolate blanco que también aquí ya está fundido. Luz Zelaya Jiménez, ¿el chocolate tiene que ser amargo? Sí. Yo te recomiendo que si utilices chocolate amargo, porque si utilizas un chocolate lácteo va a terminar empalagándote al primer bocado de la trufa. Utiliza un chocolate amargo para el relleno y un chocolate lácteo para la cubierta. Gretel Palma, ¿cuánto tiempo se refrigera? Yo te recomiendo que lo refrigeras al menos unos 20, 30 minutos para que el chocolate vuelva a obtener esta consistencia densa y puedas probar bolitas sin ningún problema. ¿Dudas por ahí? Luzby, Elizabeth, ¿puedo agregarle maní o almendras? Claro que sí. La crema de cacahuate es una de mis favoritas, te lo recomiendo ampliamente. Hay gente que no le gusta, está bien raro esto porque hay gente que le encanta la crema de maní, la crema de cacahuate, y hay gente que aborrece la crema de cacahuate. Entonces, si lo puedes agregar, agrégale a lo mejor un 10% de la cantidad de chocolate y vas a tener unas trufas deliciosas. Nos pregunta Roland, ¿cómo consigo el sabor a tequila contigo ya que soy de Puerto Rico? Mándanos un inbox y te lo puedo, veo con el staff a ver si te lo podemos enviar hasta donde estás. Es de esta marca de nuestros amigos Dayman, es una marca que nosotros manejamos y claro que sí te la, déjame checar, digo, mándame un inbox y con gusto te veo, pero a ver si te la podemos enviar hasta donde estás. Y Celia Net nos pregunta, ¿puedo utilizar el chocolate amargo como el turín? Claro que sí, si utilizas un chocolate de mejor calidad como un turín, un belga, miren, ya me trajeron la esencia de tequila. Ahí está la esencia de tequila de nuestros amigos Dayman, que tenemos un gran surtido en estos productos. Entonces, la puedes hacer con esta, sin problema. Puedes utilizar cualquier chocolate que tú quieras. Yo estoy utilizando un chocolate sucedáneo, un chocolate que la mayoría de la gente lo puede conseguir. Recuerden que es bien importante también adaptarnos a nuestras necesidades. No toda la gente tenemos acceso a lo mejor a comprar un chocolate súper caro o un chocolate súper fino. Entonces pueden hacerlo también con un chocolate de estos o con un chocolate turín, belga, cualquier marca puedes utilizar. Siempre y cuando hace un chocolate perfecto para fundir como este tipo, ¿de acuerdo? Claudia Cruz nos pregunta si se pueden combinar chocolates. Completamente, sí se puede combinar chocolates. Yo también algunas veces una mezcla de 50% de chocolate lácteo y 50% de chocolate semi amargo o amargo y queda delicioso. Así podemos equilibrar un poquito más los sabores. También puedes utilizar chocolate blanco, un chocolate para trabajar trufas blancas y más claras, como para tipo boda y este tipo de eventos. Sergio Venegas nos dice, yo he comprado chispas sabor chocolate, ¿sirven para las trufas o sería solo turín? Sí, sirve para las trufas. Yo estoy utilizando chocolate de chispas y sirve perfectamente para las trufas. Voy a checar los ingredientes, acérquense de este lado. ¿Dudas? Puedo contestar, Dara. Nos pregunta Lulú Alfaro, ¿cómo se llama el chef y cómo se llama la tienda? Mi nombre es Daniel Varela. Soy el chef ejecutivo del Instituto de Reposición de Gastronomía y del Arte de Hacer Arte. Y la tienda se llama El Arte de Hacer Arte. Puedes checar nuestra página de Facebook, YouTube y nuestra página de Internet www.institutoderepostería.com o www.elartedehacerarte.com. Puedes checar ahí todos los productos que vendemos. Si no eres de Torreón o de México, te los podemos... Bueno, si no eres de Torreón y si eres de algún otro lugar, te lo podemos enviar sin ningún problema. ¿Sí? ¿Dudas por ahí, chicos? Tengo las trufas, la mezcla en el refrijador todavía. Y, bueno, aprovecho para decirles y para comentarles, platicarles un poquito más de nosotros. Nosotros somos una empresa de jóvenes emprendedores que somos de la ciudad de Torreón, Coahuila, mexicanos, 100% laguneros, de corazón, por siempre. Y, bueno, nuestra visión en nuestra empresa es ayudar a que la gente pueda emprender, pueda crear, pueda autoemplearse desde su lugar y desde su lugar. Nosotros tenemos con la empresa siete años. No somos los únicos, pero somos una de las empresas más originales y que nuestra misión es ayudar a la gente en Torreón. Yo tengo todavía, antes de iniciar el proyecto del arte de hacer arte, tres años dando clases a diferentes instituciones y diferentes hospitales, lugares, donde pedían mi apoyo como en la parte de la cocina y de la repostería, de la gastronomía. Entonces, si hacemos cálculos, son 11 años de proyecto que tenemos aquí en la parte de las clases para que vean que realmente, pues, nuestro trabajo está bien comprobado a base de los experimentos, a base de las recetas, a base de los procesos. Y, bueno, quiero invitarlos para que conozcan este proyecto, compartan este video y compartan el conocimiento. ¿Por ahí dudas, Ana? Chiquis López, el chocolate de chispas horneable que se usa para las galletas, ¿me sirve? Si es horneable, no, porque no contiene tanta grasa como un chocolate que se pueda fundir. Nos pregunta, aparte de la esencia de tequila, ¿cuáles otras tienen? Muchísimas. ¿Cuál es el precio? Muchísimas. Tenemos de tequila, de red velvet, de hierbas finas, tenemos de rompope, tenemos de lavanda, de fresa, de rosas, de vainilla. Tenemos muchísimos sabores, así que te recomiendo que nos mandes un inbox o que nos marques por teléfono o bien vengas a las tiendas a visitarnos para que encuentren los productos que tenemos. Y, chicos, también quiero pasarles un consejo, un comentario. Ahí, por ahí, aprovecho para decirles ahorita que les platicaba que tenemos siete años con las clases de experiencia en el arte de hacer arte. Nosotros en Torreón no somos los únicos. Hay más empresas que también existen dando clases de este tipo y han habido, bueno, obviamente han habido más personas antes de nosotros y después de nosotros. La competencia es súper sana, amigos, porque esto les ayuda a que se mejoren. Yo solamente les voy a pedir, les voy a dar un consejo. Cuando traten de compararse, compárense contra ustedes mismos. La mejor forma de compararnos son con nosotros mismos. Si nosotros nos empezamos a comparar con gente que ya tiene mucha experiencia o gente que no tiene experiencia, entonces no, no va a ser algo que nos ayude tanto. Compárense contra ustedes mismos qué tanto sé hoy a qué tanto sabía ayer y qué tanto voy a saber mañana. Así que toda esta información que yo les estoy dando, todas mis recetas que les estoy compartiendo, les ayudarán a ser mejores cada día. Compárense contra ustedes mismos y así se van a dar cuenta qué tan fuertes, qué tan grandes y qué tan creativos y tan creadores son en este arte de la repostería. Yo les recomiendo que valoren todas esas recetas, todo ese conocimiento que adquieran a la gente que puede ir a clases. Aprovechenlo, pregunten, experimenten, siempre creen cosas nuevas y esto les ayudará a ser los mejores siempre. Compárense contra ustedes mismos para ser siempre cada día aún mejor. Es un mensaje que les quiero dar y que la verdad me gustaría que todo el mundo lo tomara de una forma en la que lo pudiera entender, captar y así pues mejorar para nosotros mismos y para la gente que amamos. Siempre cocinen con el corazón, siempre proyecten esto que sienten con un postre y en la parte del arte pues nadie nos puede limitar. Así que experimenten, compartan y siempre sean mejores. ¿Dudas para Isa? Nos pregunta, para las trucuras de chocolate blanco, ¿son las mismas cantidades que usaste y baño pueden ser blanco también? Claro que sí, son las mismas cantidades y el baño puede ser también blanco. Bien, de este lado me puse unos guantes porque voy a tomar la pasta, voy a hacer bolitas y las voy a revolcar sobre los ingredientes. ¿Cuántos seguidores tenemos por ahí, Sara, ahorita? Tenemos 671. 671 seguidores, chicos, compartan. Hoy no hemos compartido tanto. La gente que está entrando, la gente que nos está conociendo, compartan este video, compartan la información, compartan esta realidad que es muy fácil y lo pueden hacer sin ningún problema desde su hogar. ¿Dudas por ahí? C.I. Rodríguez dice, hola, en DF, cerca de la catedral, ¿dónde puedo conseguir las esencias? En DF, sinceramente no conozco los nombres de las tiendas, pero siempre y cuando sea una tienda de repostería con toda seguridad, ve, seguramente las vas a encontrar. Dayman es una marca muy buena y que está en muchas partes de México. Bien, de este lado tengo un plato, voy a formar mis trufas y las voy a montar de este lado. Nos pregunta Patricia Martoch, ¿cuánto tiempo duran las trufas? Te hablo de Perú. ¿Cuánto tiempo duran las trufas? ¿Ya cocinadas? ¿Te refieres a eso? Si es eso, aproximadamente un mes, un mes, sí, aproximadamente un mes, una semana. Emanuela C.B. dice, mándame saludos, no me pierdo tus lives, saludos desde Irlanda. Saludos hasta Irlanda, Emanuela. Muchas gracias por vernos y por compartir este video. Nayeli Luna nos dice, ayer estuve en la sucursal y mi niño quería tus pequeños dinosaurios, ¿puedes mandarle saludos a Miguelito, porfa? Miguelito, te mando un saludo, déjate a ti uno de mis dinosaurios, uno de mis favoritos es este, mira qué bonito está. Dile a tu mamá que te compre dinosaurios. Me encantan los dinosaurios porque sus formas y la verdad es que yo siempre he creído que los dinosaurios existieran. Bien chicos, de este lado entonces tenemos la pasta de las trufas. Acerca que Sara todavía no se enfrían completamente, pero tengo que avanzar en el procedimiento. Vamos a obtener una textura un poquito más densa, ahí está, ¿verdad? Ya ven, como una pasta. Las voy a ir poniendo de este lado y voy a formar bolitas. Todavía no está todo firme el chocolate porque estoy en vivo. Nos dice Jack DM, ¿para vender las trufas en cuánto se dan? Hoy en día aproximadamente el kilo de trufas está en 480 pesos el kilo. El kilo está en 480, entonces yo te recomiendo que las peces, ¿sí? Y la vendas por kilo. Aquí es donde varía la cantidad de ingredientes secos que le voy a poner. Chicos, aún le falta un poquito más de enfriado, pero ya estoy formando las bolitas. Si se fijan, estoy tomando la masa de los lados. Una vez que este ya enfrió completamente, ya no se van a deshacer. Jorge Luis Chaides Moreno dice, ¿dónde puedo conseguir sus recetas? Mis recetas las puedes conseguir en la página de internet www.institutodereposteria.com diagonal tienda, ahí están todas las recetas que he fabricado para ustedes. Las pueden comprar, las pueden adquirir sin ningún problema. En el momento que la compran, se les manda a su correo electrónico. Nos dice Dinora Cueto, ¿cómo puedo estudiar con usted, chef? ¿De dónde eres, Dinora? Si eres de Torreón, pues te recomiendo que pidas informes sobre los diplomados que tenemos. Tenemos dos diplomados, chef repostero panadero y chef diseñador y creador de pasteles. Están muy padres, ahora tenemos un curso de verano que se llama chef confeccionista de flores y chef escultor. Solamente es necesario que te inscribas, que vengas, preguntes, te informes y puedes estudiar con nosotros sin ningún problema. Ahí está, chicos. ¿Perdón? Mercedes Duarte, como siempre, está con nosotros y nos manda, bueno, saludos desde Pensilvania. Saludos hasta Pensilvania, Mercedes. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Marce Cruz dice, ¿las trufas ya preparadas qué método de conservación puedo utilizar de acuerdo al clima? Yo te recomiendo que las tengas en un enfriador o en tu refrigerador, siempre y cuando estén en recipientes herméticos para evitar la contaminación cruzada y que de repente tus trufas vayan a saber cosas que tienes en tu refrigerador. Nelly Neira dice que si le puedes mandar saludos a Perú. Claro que sí. ¿Nelly? Nelly. Nelly, te mando un saludo hasta Perú. Un abrazo fuerte y un beso. Espero que estés muy bien y que estés disfrutando de esta clase de trufas. Nos dice, Lucy de los Reyes, ¿necesitan refrigeración? ¿Ya terminaron la trufa? Sí, necesita un poco de refrigeración, Lucy. Mira, Sara, acércate para que vean. Miren la textura que tiene. Ahí están las bolitas. Lo que voy a hacer ahora, chicos, pongan atención, es tomar ingredientes secos. En esta ocasión tengo nueces. Voy a tomar mi bolita de chocolate y las voy a revolcar. Nos dice Ileana López, Chef, ¿tengo que manipularlas con guantes al hacer la trufa? No necesariamente, siempre y cuando tengas limpieza en tus manos. Yo lo hago aquí con guantes para que se vea un poquito más presentable. Recuerden que sus manos es su principal herramienta. Si tienes la mano caliente, ahí sí te lo recomiendo. Siempre y cuando tengas tus manos limpias perfectamente. Ahí va, chicos, la primera de nuez. Vean qué delicioso se ve esto. Y si estuvieran aquí, podrían olerlas y probarlas y disfrutarlas. Miren, ahí está. Otra con ingredientes. Almendras. Almendras. Almendras fileteadas. Las puedo tostar y puedo obtener un mejor sabor. Claro que sí las puedo tostar y obtener un mejor sabor. Chicos, compartan este video. Sigan compartiendo la información. Sigan compartiendo esta receta. Y recuerden, recuerden muy bien. Compárense con ustedes mismos y esto les ayudará a crecer y a ser mejores cada día. Mejores que un día anterior. Somos nosotros la mejor vención de nosotros mismos. No nos comparemos con nadie más más que con ustedes. Ustedes, ¿qué les parece? Hagan un experimento. Un día hagan unas trufas. Y entonces, en lugar de ponerle cocoa, pónganle, ¿qué les parece si le agregan polvo de almendra en las recetas? Y en lugar de ponerle ron, pónganle brandy. Y entonces van a comenzar a experimentar ingredientes y se van a dar cuenta que la trufa que usieron un día antes es todavía mucho mejor. La que están haciendo ahorita porque ya saben, ya tienen el conocimiento, ya tienen las bases. Experimenten, crean, creen, perdón, disfruten, amen y gocen el arte de la cocina mexicana, el arte de la repostería. Para eso vengo yo el día de hoy a enseñarles una receta de trufas que sé que les está encantando. A mí me encantan, ahorita las vamos a probar. Ahorita saben, me va a ayudar a probarlas, a degustarlas. De este lado, chicos, entonces me voy a revolcar la trufa con cocoa. Ahí está. Nos pregunta Meli Ortiz, ¿cuántas trufas salen de la mezcla aproximadamente? Aproximadamente unas 30 trufas, yo calculo 30, 35. De este lado tengo cocoa tostado que me regaló una alumna, Tulia. Te mando un abrazo grande. Este cocoa me lo trajeron de Guadalajara, ella es de Guadalajara. Te mando un abrazo, Tulia. Mira aquí estoy utilizando el cocoa que me trajiste. Muchas gracias. Y bien, si queremos sentirnos un poquito amorosos, vamos a revuelcar una trufa con corazones, con granillo de corazones. Ahí está. Quiero que se haga un poco más gourmet. Verónica Cornejo nos pregunta... Una almendra en el centro, miren, perdón. Nos pregunta, ¿cómo se hace el polvo de almendra? El polvo de almendras, lo fabricas tostando la almendra y pulverizándolo. Chicos, comparten este video, comparten esta información. Es bien importante que la gente comparta el conocimiento y aprenda desde su hogar. Compartan la información, compartan el conocimiento, disfrútenlo, gócenlo, háganlo. Y regálenlo a la gente que más aman, a la gente que más quieren. ¿Quieran? Saben que yo los quiero mucho a toda la gente que nos está viendo y a la gente que nos manda sus buenas vibras. Gracias por todo esto, chicos, porque por ustedes existe... Existe este canal, existe en los miércoles de Cocina Exposta. Y Leana López, ¿qué peso o tamaño recomiendas hacer la trufa? Aproximadamente unos 30 gramos, Leana. Voy a hacer acá otras y las voy a cubrir con el chocolate. Todavía la pastita está un poquito suave. ¿Qué es una trufa? La trufa es un hongo que crece en algunas partes de Europa. Francia, Italia y en algunas partes de España, si no me equivoco. Las trufas son unos hongos que crecen debajo de la tierra y solamente ciertos animales son capaces por su olfato de encontrarlas. La trufa entonces es un hongo que sirve para condimentar, especiar y darle sabor a muchos platillos de la cocina europea. La trufa existe y se le da este nombre por tener su tan delicado y fino sabor en el área de la repostería. Pero desde hace muchísimo tiempo antes existía la trufa, existe la trufa, todavía existe la trufa que nos ayuda a condimentar los alimentos salados. Es por eso que le ponen trufa, por los sabores tan finos que tiene. En esta ocasión, pues estamos haciendo una mezcla de cremas, licores, ingredientes secos que nos hacen sentir en el paladar un sabor exquisito y delicioso. ¿Dudas por ahí, Sara? Karina Flores, hola chef, soy aficionada de la repostería y quería saber si los bohemios es lo mismo que las trufas. Soy de Ecuador. No conozco los bohemios, hoy mismo voy a poner a investigar sobre ellos. Platícame un poquito cómo son. Ya sabes que la base de las trufas es chocolate, crema y algún licor. Platícame un poquito de los bohemios y yo te digo si les puede comparar. Considero que ese debe ser un postre de tu región. Ahí está. Bien, chicos, de este lado tengo otras trufas, hice cinco más. Las voy a meter al refrigerador. ¿Dudas por ahí, Sara? Nos dice Lili, Plasencia, ¿podrían mandarle saludos a mi hija Vilene, que le encantan sus videos? Claro que sí, Vilene, te mando un saludo y un abrazo fuerte. Y dile a tu mamá que te ayude a hacer trufas, que sé que les va a encantar a las dos. Pónganse a cocinar en este momento las trufas. Nos pregunta nuevamente que dónde se pueden conservar las trufas. Las trufas se pueden conservar en refrigeración. Pienso en recipientes herméticos. Te recomiendo que los tengas en recipientes herméticos. Lisset Rulán, ¿se puede ocupar crema para batir? Claro que sí, chicos, ya les había dado esa información. Cuando termine este video, vuélvanlo a ver para que puedan solucionar todas sus dudas. Aprovecho para invitarlos nuevamente a nuestros tres diplomados, chef diseñador y creador de pasteles, chef repostero panadero y nuestro curso de verano, chef confeccionista de flores y escultor, donde van a aprender a fabricar increíbles diseños y postres. Todas las bases están publicadas en nuestras páginas, facebook, instagram y en nuestra página de internet www.institutodereposteria.com-chef, institutodereposteria.com-repostero, institutodereposteria.com-escultor. Ahí van a poder encontrar toda la información. Nos están pidiendo si pueden hacerlo para la próxima clase de los macarrones. Para la próxima clase de los macarrones, ¿lo vamos a checar? Claro que sí. Por ahí recuerden que ya les había dicho que tenemos sorpresas. Hay muchas sorpresas para ustedes todavía, chicos. Castillo Rocío, saluda a mi hija Samantha, que está enseñada viendo conmigo el live. Saludos, Samantha. Les mando un abrazo fuerte y a cocinar estas trufas, que están bien fáciles de fabricar. Son ingredientes que puedes conseguir fácilmente donde estás. Karina Flore nos dice, los bohemios son a base de masa dulce, ron y chocolate, chef. Se bañan en chocolate y se ponen en refrigeración. Son bolitas como la trufa. Ok. Podría decirse que es una trufa, entonces, porque utilizas ingredientes básicos como el chocolate y el licor. Aquí estás agregando la parte del azúcar que todavía lo va a hacer un poquito más dulce. Se puede considerar una trufa por los ingredientes que lleva. Bien, chicos. Voy por las trufas del refrigerador. Tenemos dudas, Sara. Acércate a las trufas que tenemos acá para que las vean. Nos dice Celeste Azul Acevedo, chef, ¿una receta que guste compartir para el Día del Papá, por favor? Claro que sí. Ya que se acerca el Día del Padre, les compartiré una receta para sus papás. Que son bien importantes en nuestra vida también, al igual que nuestras mamás. Y bien, chicos, ya tenemos de este lado, tengo de este lado un poco de papel enterado. Yo estoy improvisando. Compartan este video, compartan la información. Comenten, publiquen, síganos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y YouTube, El Arte de Hacer Arte. Denle like a la página para continuar con los miércoles de Cocina Expuesta. Ahora, tengo mis trufas, ya están frías, ya tienen una consistencia un poco más densa. Y de este lado, entonces, voy a sumergirlas en nuestro chocolate. Sí, ahí está. Hay herramientas especiales para las trufas como estas. Que nos ayudan a pescarlas. Tengo mi trufa de este lado y la voy a pasar a mi papel encerado. ¿Dudas, Sara? Nos dice, dame un segundo. Kate, Kat, me perdí los ingredientes. Ya casi se termina el video, Kat. Cuando termine, checa de nuevo todo el video para que tengas todos los tips, los procesos. Que sé que te van a encantar. Es una receta súper rica y a todo mundo nos gusta el chocolate, así que disfrútenlo. Disfrútenlo. Disfruten mucho esta receta y compártanla. Compártan la información y compartan el gusto, el placer por cocinar. ¿Dudas por ahí? Estoy cubriendo con chocolate lácteo, recuerden. De la misma marca que utilicé el chocolate. Es que ahorita se me volvió la camarita por un segundo y me están diciendo que casi, casi, casi me conocen. Ya te van a conocer. ¿Quieren conocer a Sara, chicos? Se las presento. Ahí está. Unas trufas con almendras deliciosas y otras trufas bañadas con unas líneas de chocolate blanco. Miren, qué bonito y qué rico se ve esto. No, 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 no. Deberían de estar aquí para que las vieran en persona y las probaran y las degustaran. Dice Janet Hermosa, chef, compré un papel encerado en una dulcería y olía a petróleo. ¿Qué puedo hacer para que se quite el olor? No, no se lo vas a poder quitar. Ha de ser un papel encerado, pues no de tan buena calidad. Yo te recomiendo que no lo utilices porque no sabes si ha de estar contaminado con algo. Mejor utiliza papel estrella como el que estoy utilizando o utiliza también papel encerado pero en rollo empacado. Nos dice Celeste Azul, ¿cómo se llama la herramienta para sacarlas el chocolate? Se llaman trampadores. Chequen, chicos, déjense los presumo. Me encanta cuando hacen nuevas preguntas porque tengo más respuestas para ustedes siempre. María Rocío dice, chef, ¿existe alguna trufa con papas fritas y sal de mar? He visto esta combinación en rotas de chocolate, ¿se podría replicar en trufa? Claro que sí, puedes hacerlo. Recuerda nada más seguir las bases y pues es un postre que tenga buena cantidad de azúcar, ¿no? Esas son las herramientas, se llaman trampadores. Sirven para poder pescar ingredientes. Por ejemplo, ahorita que estoy utilizando trufas, este es el ideal. Si quieres utilizar trufas y que salgan como esta onda, así como algunos chocolates, no sé si me explica, como veteaditos de arriba, utiliza esta. Si quieres trampar pequeñas piezas como almendras o como pasas, ciruelas, miren, utiliza esta. Fíjense cómo la voy a utilizar, pongan atención acá. Agrego las almendras al chocolate y con ayuda de esta herramienta paso por el trampador. Es una belleza los trampadores. Entonces, ahí está. Y luego ya la paso a nuestro papel encerado, ¿sí? Y bien, este tipo de herramientas, vamos acá, todavía no terminamosla. Este tipo de herramientas sirven para pinchar algunas frutas como las fresas o los plátanos y que no se nos vayan a caer al momento de escurrirlos. Y este también para, este es especial para chocolates, para Petit, Petit Fours o Petit Fuse, para pescarlos y para que tengan un acabado muy bonito, muy liso, ¿no? Esos son los trampadores, los trampadores se los presento a toda la gente que nos está viendo. Miriam Yanet nos dice, hola chef, buenas tardes, qué rico, yo hice el pastel que nos enseñó súper rico. Solo una pregunta, el pastel de kilo por kilo, ¿cuánto tiempo tiene que estar en el horno? Me parece que les di como 50 minutos. Checa el video de nuevo para que veas toda la información que les pasé en esa receta. Recuerda compartir y también puedes comprar los recetarios en nuestra página de internet, www.institutodereposteria.com, diagonal tienda. Ahí viene a detalle todos los procesos, viene a detalle todas las cantidades y todo esto que involucra la elaboración, ¿no? Zul Sánchez dice, ¿se podría decir que son dos tipos de trufas? Se podría decir que son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis tipos de trufas porque tienen ingredientes diferentes, pero la base sigue siendo la misma. Yo les enseño bases, chicos, yo les enseño cómo funcionan los ingredientes. Los creadores son ustedes que se encargan de experimentar y de crear, de crear nuevas técnicas, nuevas tendencias, nuevas cosas, nuevos sabores. Ustedes son responsables de eso. Yo soy responsable de venir los miércoles de Cocina Expuesta a enseñarles cómo funcionan los ingredientes. Y ustedes son los responsables de poder crear nuevas formas, nuevos sabores, nuevas texturas a base de lo que les enseño. ¿Sí? ¿Dudas más, Frayza? Karina Flores nos dice, ¿cuándo hace un cheesecake de maracuyá? Qué rico, un cheesecake de maracuyá. Acabo de hacer un cheesecake de New York, que está buenísimo. Más adelante les estaré compartiendo mi receta, Zaira. Queiga Postres nos dice, ¿todas las trufas son dulces? Todas estas trufas sí son dulces. También hay trufas saladas. Kaylee Contreras nos dice, ¿cuántos salen los cursos, chef? Varían los cursos, depende de la clase que tomes. Por ejemplo, este mes tenemos clase de, ahorita que me pasan en el calendario, tenemos clase de Mesa de Postres. Todavía no terminamos con mayo. Mesa de Postres, canapés, este fin de semana. Viernes, canapés. Perdón, viernes, mostachón y roya de mango. Sábado, canapés. El siguiente viernes, que va a ser impartida por mí, Mesa de Postres finos. Y French Macarons también. Bien, para la gente que ya está ansiosa de aprender a hacer macarrones, vengan, los invito. Este, acá lo tenemos, sábado 26 de mayo, a las 10 de la mañana, a su cursal Acuña. Inscríbanse con tiempo para que puedan asegurar su lugar. A la clase de macarrones, donde aprenderán a trabajar de recetas de la región, comprobadas por mí. De que los macarrones te salen porque te salen, están deliciosas. Jovita Mora, para venderlas, ¿en qué precio cada una? Sería la presentación en una cajita. Ah, sí, bien, qué bueno. Acércate acá a las trufas, mientras voy por una caja para que vean cómo luce muchísimo mejor. Una de cuatro o de seis. Son las chiquititas esas que están ahí. Mini Flowers pregunta, ¿se le puede agregar jamaica bien picada y o pasar por chile en polvo? Son sabores muy exóticos, pero claro que sí lo puedes hacer. Me ha tocado probar postres que contienen chile y son deliciosos, deliciosísimos. Claro que sí lo puedes hacer sin ningún problema. Nos pregunta Verónica Padilla, ¿en cuánto se dan las trufas? 480 más o menos el kilo. Lo que te recomiendo que las des. Miren, las que están cubiertas de chocolate, ahí están. Y sí, claro que sí. Chequen chicos, les voy a pasar un tip para las trufas. Sabemos que tenemos un lácteo que debemos de pasar por la parte del microondas, o sea que se tiene que hervir o calentar, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, hacer una trufa con sabor a canela, lo que yo tendría que hacer es hervir la canela o calentar la canela con la crema para obtener su sabor, extraer su sabor natural, ¿sí? En este caso, si quiero, por ejemplo, que tenga unas trufas a la pimienta, tendría que poner las pimientas molidas, machacadas, pasarlas, calentarlas o hervirlas, después colarlas y agregarlas. Y vas a tener sabores muy, muy, muy ricos, muy originales, muy diferentes. Tengo por ahí una ganache que hago a las tres especias, donde pongo pimienta negra, pimienta roja y canela y queda delicioso. Lo mismo se puede hacer. Recuerda nada más que tenemos que extraer el sabor cuando estemos calentando la crema, ¿de acuerdo? Ahorita que nos platicaban de Jamaica, claro que sí, tenemos que extraer el sabor siempre por medio de la temperatura, ¿de acuerdo? Y bien, chicos, de este lado tengo una caja para chocolates que la pueden encontrar aquí en el Arte de Hacer Arte y esta me va a servir perfectamente para montar mis trufas. Y obviamente mi producto, pues, vale muchísimo más, ¿no?, por el empaque. El empaque es bien importante en los postres. Nos dice Keika Postres, ¿podría algún miércoles darnos alguna clase de repostería libre de gluten? Claro que sí, podemos darte la clase de repostería miércoles. Déjame organizarme y claro que sí. Ustedes saben que yo siempre les traigo nuevas sorpresas y nuevas recetas. Monse Evangelista nos dice, Hola, ¿alguna vez escuché algo? Si quieres ser recordado para toda la vida, enseña lo que sabes y mucha gente te recordará. Gracias, chef, por enseñarnos tanto y feliz día del maestro atrasado. Gracias. Gracias. Qué bonito, Bersara, repítemelo. Es que la verdad me encantó. Muchísimas gracias. Si quieres ser recordado para toda la vida, enseña lo que sabes y mucha gente te recordará. Enseña lo que sabes y mucha gente te recordará. Muy bien. Gracias. Qué bonito. Te mando un abrazo fuerte. Muchas gracias por tus palabras y gracias por felicitarme. Mercedes Duarte nos pregunta, ¿qué precio tienen las cajas? Aproximadamente están como en $12, $13 pesos, Mercedes. Chequen de este lado, chicos. Ahí está la caja de trufas deliciosa, súper elegante, súper ricas, fácil, rápido. Cuatro ingredientes básicos que tengo en casa. Crema, chocolate, ron y alguna esencia para que me ayude a perfumar mis trufas. Son cuatro ingredientes bases los cuales agregué diferentes costras que me ayudaron a darles diferentes presentaciones. Unas trufas finas, unas trufas deliciosas, unas trufas originales para ustedes. ¿Cuál les gusta más? Chécate bien, Sara, acércate para que vean todos los ingredientes, todos los procesos, todas las presentaciones, perdón. Ahí está. Nos dice Isabel García, chef, ¿ha lanzado ya algún libro de repostería especial de pasteles y diferentes masas, incluyendo pasteles de boda? Me gustaría comprarle uno. Está ahí, por ahí tengo algunos proyectos, todavía no está en el mercado, pero por ahí te sorprenderé. Ahí hay algunas sorpresas que no quiero adelantarme y decirles, pero está atenta, está atenta de todos los proyectos. Pues vienen proyectos nuevos, padres, originales que tenemos para ustedes. Acércate a este lado. Mercedes Duarte nos pregunta si le puedes enviar hasta Pensilvania las cajitas. No creo que hasta Pensilvania. Déjame checarlo con el staff, pero si puedo con todo gusto. Y para la chica que ahorita nos preguntó sobre los libros, te recomiendo que también compren los recetarios, que los puedes adquirir sin ningún problema. Recetarios, ingresa a la página www.institutoderrepostería.com, diagonal tienda. Y ahí tenemos muchos de los recetarios que son elaborados y fabricados por mí. Recetas de autor 100% que te van a servir para todos tus postres. Judith Sánchez dice, una cajita así de trufas, ¿en cuánto la vendería? ¿Cuánto la venderíamos? ¿Cuánto creen, staff? Unos, póngale que son como unos 100 gramos, no, unos 200 gramos, 200 gramos de trufas. Aproximadamente en chocolate serían unos 40, 90 pesos. Más la caja, la decoración y todo lo demás, unos 250 pesos fácil. Y yo creo que hasta daría unos 300 pesos sin problema porque se ve un chocolate de buena calidad. Nos dice... Ana Lizeth Valencia. Hola Chef, en esa presentación, ¿cómo cuánto costaría la cajita? Aproximadamente unos 250. Y bien chicos, la gente que nos está viendo, aprovecho para mandarles un abrazo fuerte. Recuerden seguir nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Recuerden darle me gusta, compartir las páginas, compartir estos videos, compartir el conocimiento. Recuerda que el único que se pone a la limitación es eres tú mismo. Así como comienza hoy, cocinando esta receta y cualquiera de las que les he enseñado a lo largo de mis clases y de mi cocina expuesta. Ya saben que yo estoy aquí para ustedes, estoy siempre, los quiero mucho, les agradezco esta tarde por haber estado con nosotros. Les mando un abrazo grande y un beso hasta donde estén. Recuerden compartir y seguir todas nuestras publicaciones. Y yo estoy contentísimo porque creo que esta es una clase que les encantó y que nos encantó a muchas personas. Y que ahorita lo vamos a disfrutar. ¿Dudas por ahí, Sara, antes de irnos? ¿O saludos? Jovita Mora nos dice, gracias por la respuesta del precio por kilo. ¿Cuántas más o menos trae un kilo? Yo he hecho, pero no muchas. Aproximadamente unas cincuenta. Marta Zapata, ¿me puede mandarlo de la tienda Nieto? ¿Una batidora? Claro que sí, mándanos un inbox y te mando toda la información. Recuerden que estamos en la ciudad de Torreón, Coahuila y tenemos dos sucursales. Acuña 139 entre Matamoros y Morelos y Corregidora número 7 Oriente entre Colón y Debollado. Orgullosamente, laguneros jóvenes emprendedores que está esta tarde contigo para enseñarte el arte de la cocina, el arte de los postres y aprender a conocer un poquito más a fondo cómo funcionan los ingredientes. Tenemos dos sucursales, tenemos un horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde seguidos. Y bueno, aquí también nos pueden encontrar en nuestros cursos, materiales y todo lo que necesiten para fabricar excelentes y deliciosos postres. ¿Algunas dudas más por ahí, Sara? De Yamil Limar, dice que si le puedes enviar un saludo. Claro que sí, te mando un saludo y un abrazo fuerte. Y Carla Simón, Limón, perdón, pregunta de ¿dónde somos? Somos de Torreón, Coahuila, de la ciudad de Torreón, Coahuila. México. Y bien, aprovecho entonces para despedirme de ustedes, para mandarles un abrazo fuerte y un beso. Decirles que los quiero mucho y que les agradezco esta tarde por haber estado con nosotros en nuestra cocina expuesta. Trufas, una clase y una receta que les encantará. Blanca Flores nos dice, no vi el video de la clase, ¿lo puedo volver a ver? Claro que sí, cuando lo termine le vuelves a darle play y con mucho gusto lo puedes volver a ver todo completito. Muy bien. Y bien amigos, les mando un abrazo fuerte, un beso, que estén muy muy bien. Yo disfrutando esta tarde con ustedes una vez más. Nos vemos el siguiente miércoles de Cocina Expuesta que tendré muchas sorpresas para todos ustedes. Nos vemos hasta la próxima y les mando un abrazo grande y un beso. Y hasta la próxima.